Hola. ¿Me oís? Ahora. Ahora sí. ¡Ya se ve! ¡Ya se ve! ¡Tenemos fiesta! ¡Tenemos fiesta! ¿Y se me oye? ¿Me se oye? ¿Cómo dicen? ¡Ya estamos muertos! ¿Cómo se encerra? Madre mía, si es que me tengo que ir a dormir. ¿Se me oye? ¿Se me escucha? Vale, muy bien, entonces ya me habéis visto todos hacer el ganso y ya estamos todos bien. Zamba de baile. Yo mejor que no baile nunca, si es que ¿veis por qué no me tengo que dedicar a TikTok y a bailar? No, es lo mío. No es lo mío. En fin, pues eso, lo que estábamos hablando, no sé en qué momento se ha cortado o qué es lo último que habéis escuchado, más o menos, porque yo como estaba emocionada hablando, pues no me he dado cuenta. No sé qué era lo último que se ha oído. Ah, lo de los políticos. Sí, eso, que cuando van a hablar con Meryl Streep con los políticos, me habías comentado tú, Daniel, que te costaba mucho ver a los políticos, ¿no? Horror, ¿no? Sí, sí, es verdad que sí. Yo creo que es una de las cosas que, de hecho, hablando de política, yo creo que critican muy bien en la película en este sentido a los políticos porque les critican todo. O sea, literalmente todo. Les critican. Ser corruptos, ser egoístas, buscar solo los votos, moverse en base a los votos sin importarles absolutamente otra cosa. Te estoy diciendo que viene un meteorito y que se va a cargar la Tierra, pero eso a mí no me preocupa porque eso a mí no me da votos y eso a mí no me interesa. Creo que es más importante lo que te acabo de decir. Que un meteorito viene y se encarga a todo el planeta. Haz algo por evitarlo. Vienes todos y decís que se va a acabar el mundo y tal. Pasando absolutamente de todo. También yo creo que es eso. Si bien es verdad que ahí hay una falta de comunicación, yo creo que, efectivamente, igual que le he hecho la culpa a los científicos, incluida yo, que a veces no somos capaces de, a lo mejor, comunicar de manera adecuada un mensaje, también creo que el fallo de muchos dirigentes políticos está en que no te escuchan, en que no se toman en serio a los científicos, en que eso no importa porque económicamente no compensa, porque X y siempre se queda para después. Quizás ahí es donde está el problema, ¿no? Un poco en... A lo mejor los científicos no lo han sabido hacer todo bien, pero los políticos tampoco han escuchado ni han puesto las herramientas a trabajar para poder evitarlo. Maybe todos tenemos algo de culpa. Un poquito, un poquito. Y, de hecho, es otra de las cosas que también tiene de crítica y de culpa en la película, ¿no? Y se hace muy bien cuando hablan de la sociedad. Y dentro de la sociedad yo meto todo. Meto la gente que no sabe, ¿no? No entienden de meteoritos, no entienden de ciertas cosas. Y, oye, pues no se lo toman en serio. Oye, pues ya está. Pues dentro de la ignorancia uno a veces mete la pata. Estas cosas pasan. Es normal. Pero luego también están aquellas personas que no creen en la ciencia. Que esto además lo hemos vivido muy actualmente con el tema COVID y tal. Ay, yo no creo en la vacuna. No creo en el COVID. No creo, no creo, no creo. Esto no se trata de creer o no, cariño. Es ciencia. La ciencia no es creer o no creer. Son cosas que están probadas. Que están demostradas con un método científico. Con un método que se sigue, que lleva mucho trabajo detrás, ¿no? O sea, no es que me creas o no me creas. Es que yo tengo pruebas científicas que dicen hay un meteorito de tal tamaño, de tal historia. Entonces, bueno, ahí hay una crítica importante, yo creo, a la sociedad. Luego creo que también se mezcla un poco la incredulidad por lo que hablaba antes del libro de genes. Que creo que muchas de las personas siguen siendo un poco, creo que el término era empiristas. Son aquellos que necesitan verlo para creerlo. O sea, yo no me puedo creer que existan los genes porque como no los veo a simple vista, no existen. Y el COVID no existe porque tampoco lo veo a simple vista. Vale, pero es que no lo puedes ver a simple vista. Es que tienen un tamaño, o sea, los virus son de un tamaño muy, 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 muy chiquitito. Y el ADN o el ARN es de un tamaño muy, 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 muy chiquitito. Es que estamos hablando de un tamaño tan pequeño que es que literalmente tienes que verlo en un microscopio. Y es que no hay otra forma. Y no un microscopio normalito de los que tienes a lo mejor en un instituto. No, no. Un microscopio potente. Potente de los que valen miles de miles de miles de euros. O sea, una barbaridad de microscopio. Y no es tan fácil. Siempre hay tontos en todas las sociedades, eso es verdad. Y es exactamente. Hay gente que siempre para comer aparte tienen que estar. Pero en cualquier caso sí que es verdad que yo creo que ahí es cierto que es un problema de nuestra sociedad que también está, es real. No todo puede ser 100% enseñado en muchos casos. Y aquí voy a meter yo un poco la baza. Otra de las cosas que utilizan muy bien en la película es el que los medios de comunicación cuentan lo que quieren y cuentan lo que interesa también a nivel político y por supuestísimo cuentan desde su ignorancia, desde sus creencias y desde su conocimiento y desconocimiento. Y al final ese filtro sin querer o queriendo llega a la audiencia de manera que no solo importa que yo como comunicador, como científico diga oye, que viene un meteorito contra la tierra es súper peligroso, claro que es importante, pero que los medios de comunicación te den también el eco y la seriedad correspondiente que a los protagonistas no se la dan, que se tome la cosa más en serio desde el punto de vista de la comunicación digamos como más reglada que suelen ser los medios de comunicación, las televisiones y tal hace que sea importante. Incluso luego otra de las cosas que utilizan mucho en la peli es el tema de las redes sociales y el daño que hacen las fake news los memes que hacen por todos lados de Leonardo DiCaprio y de la chica, etc. Hay como mucha crítica al respecto y yo creo que como bien la definía Dani al principio es una película muy cruda porque bajo mi punto de vista y podéis ahora discutir y decirme todo lo que queráis y todo lo que penséis de todo lo que estoy diciendo, por supuesto y faltaría más porque para eso estamos, para debatir y para hablar tranquilamente yo creo que toda la película también a nivel social tiene la crítica tanto en los políticos como en la sociedad sobre todo quizás en estos dos aspectos que igual que Meryl Streep como política llega y dice es que tú no sabes, viene aquí todo el mundo a decir que se acaba el mundo e incluso en las redes sociales también sale todo el mundo en plan de meteorito, meteorito no se va a chocar, que ya nos conocemos que si no sé qué, que si no sé cuántos y yo no sé si a vosotros os pasa yo nací en el 92 y creo que desde que nací bueno, desde que nací no pero prácticamente desde que entramos en los 2000 yo ya he sufrido, pues no sé, como si estamos en 2022 pues como 22 finales del mundo o sea, el mundo se iba a acabar en cuanto llegara el 2000 en el 2001 también, porque el 1 de enero de 2001 era un número horrible y oh Dios mío, ahí va a haber una muerte segura absoluta del universo el 2 de febrero de 2002 luego el 3 de marzo de 2003 que si el 4 de abril de 2004 el 5 de mayo de 2005 y así sucesivamente y sin parar o sea, ha habido un fin del mundo pues yo que sé una vez al año por lo menos cada año tiene su fin del mundo no sé por qué entonces, es verdad que yo creo que cuando te dicen esto tanto, 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 tanto llega un punto en que te sensibilizas nos lo dicen tanto, por ejemplo, también por ejemplo con la pandemia del COVID realmente los inmunólogos, los virólogos y mucha de la gente que está metida en estas cosas de salud y de microorganismos y tal esperaban que la siguiente gran pandemia la provocara una bacteria porque como la resistencia a los antibióticos y a las bacterias o sea, perdón, de las bacterias a los antibióticos cada vez es mayor se esperaba que lo que iba a ocurrir es que las superbacterias conocidas así precisamente porque son muy resistentes antibióticos y ya no cualquiera les mata eran probablemente las que se iban a reproducir a lo loco nos iban a generar una pandemia mundial y vamos a hacer todos caput básicamente pero resulta que no que fue un virus el que nos ha venido a revolucionar hace dos años en el 2020 pero yo creo que por suerte o por desgracia insisto como hay tanta alarma llega un punto en el que tanto el sistema nervioso como la sociedad como la persona para poder vivir medianamente y no morirse de la angustia y de la ansiedad pues opta por bueno pues mira pues no se irá a acabar el mundo estarás exagerando y ya está y chimpun la gente esa que si no lo ve no se lo cree en esta en esta frase de John Hammond de Jurassic Park lo define bien quería crear algo que no fuera una ilusión algo que pudiera ver y tocar efectivamente efectivamente y luego todos sabemos cómo salir de mal de Jurassic Park así que mejor no ha sido una saga muy exitosa pero lo que viene siendo el invento igual tenía fallos con con el maravilloso John Hammond y la que se lió en 2012 es verdad es verdad que también también el fin del mundo de 2012 fue tremendo sí los virus hay que tener en cuenta que a ver lo de las superbacterias es un problema esto ahora ya es real o sea el problema de las superbacterias de bacterias que cada vez son más resistentes a antibióticos es un problema absolutamente real pero 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 es verdad que aunque es un es un problema súper real las bacterias se vuelven resistentes a antibióticos que nosotros creamos entonces esa coevolución es más lenta sin embargo los virus precisamente por ejemplo como estamos viendo con el COVID por su material genético muchos de los virus como por ejemplo el COVID-19 es de ARN mensajero vale es de ARN y esto permite que por como esa molécula de ARN que esto yo ya lo he contado en varios vídeos en el canal y os lo creo que os lo puse también por redes sociales por el material genético que lo compone tiene mayor facilidad para mutar vale es mucho más fácil que pueda generar pequeños cambios que hagan que automáticamente ya para nuestro cuerpo no es el mismo virus del todo y entonces eso hace que el sistema inmune lo pueda no reconocer aunque sea el mismo porque es como si yo por ejemplo me pusiera un disfraz me pongo encima un disfraz de mariquita y pues a lo mejor tú dices esa no es amo es es su hermana gemela ama por ejemplo pues no sería yo ¿no? o tú creerías que no soy yo de primeras y luego si me quitara el traje dirías ah no que si es ella pues esto es algo parecido a lo que puede llegar a ocurrir con el virus y realmente es toda una cuestión de adaptación y de evolución cuanta más facilidad tengas para cambiar tu material genético como bien explica el libro de genes pues más fácil será que al final evoluciones o tal entonces hay un poco la cuestión por eso el tema de las superbacterias es real pero va más lento y al final el virus adelantado adelantado como un formula 1 ha hecho y me lo llevo yo todo por delante eso dice una de los más que dice que ya podemos hacer Jurassic Park si quisiéramos pero a ver ese señor no está bien de lo suyo la cocina de Sanji no está bien de lo suyo ese señor con lo de el mensaje no me has hecho recordar verdad que es que nos ha contado antes la cocina de Sanji que él ha estado hoy poniéndose la vacuna del COVID la tercera dosis y dice que le ha tenido que explicar que era el ARN a un par de señores mayores que estaban allí para los de la vacuna porque no entendían nada y ha hecho funciones de divulgador científico muy bien explicándole a la gente lo que es para que no se asusten y así entiendan lo que es me parece fantástico el mayor número de muertos en el mundo es por bacterias resistentes ay genial muchísimas gracias Dani muchísimas gracias sí efectivamente de hecho se dice que la la de las básicamente de las muertes que hay anuales efectivamente desde los mayores números el tema de las bacterias y su resistencia a los antibióticos si además tienes patologías asociadas pillas una neumonía mal o x cosas bueno pues claro todo ya sabéis que luego cuantos más factores de riesgo se sumen pues es una cóctelera perfecta para por desgracia acabar muchas de las personas falleciendo pero sí es cierto bueno es que eres un poco profesor eres un poco divulgador Sanji vamos a ver por favor un poco de seriedad pero bueno en cualquier caso yo creo que 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 lo que os digo me da la sensación de que toda la película es una gran crítica lo hacen con un tono de humor con un humor muy irónico muy crudo muy duro pero muy bien hecho a la vez vale muy inteligente y y tal así que sí claro y has enseñado algo así que por un momento has sido profe efectivamente esa es la idea muy bien dicho Hiden y lo que os iba a decir para mí globalmente la película insisto es buena es cruda es tal pero también yo creo que está muy bien traída porque yo por lo menos cuando según la terminé de ver eso pensé muchísimo en esto lo han hecho con un meteorito porque no se liara pero tú esto cambias el meteorito por un virus es el COVID es el COVID es que es lo que hemos vivido y estamos todavía viviendo los políticos toman las decisiones en base a los votos y esto yo lo hablaba el otro día con con Hiden creo que fue además el otro día estoy refiriéndome hace cosa como de un mes y algo cuando el COVID ahora ha vuelto a subir en esta sexta ola aquí en España al menos y empezó a haber mucho contagio en diciembre y enero y tal y de pronto creo que fue un día paseando en enero juntos por la calle que de pronto nos encontramos un un era un en un parque ¿no? básicamente de niños y a mí me sorprendió porque yo dije ¿y esto? ¿y esto qué es? ¿y esto qué es? ¿qué hace aquí? ¿qué hace aquí todo todo esto precintado y los niños no se pueden subir a los columpios? no lo entendía y de pronto claro me dice no pues sí es que esto esto está así precintado pues pues porque como hay tanto contagio ahora del COVID y tal y y claro pues ahí te surge la la frase mental ¿no? de decir se nota que los niños no votan y sé que es muy crudo decirlo pero es verdad o sea al final los políticos casi siempre desgraciadamente buscan eh como diría Rajoy creo que lo voy a decir bien el suyo rendimiento político ¿no? buscan su su rendimiento personal y es verdad que al final pues eso a veces yo creo que no escuchan lo suficiente a los científicos o a veces no escuchan a bueno no sé si no escuchan otros ya no creo solo a los científicos en general creo que a veces se les olvida escuchar un poco más a la sociedad y escuchar un poquito más a los expertos bien sean científicos o no depende de cada materia por ejemplo pues habrá también expertos en economía que lo mismo te dicen oye no no puede no sé pues mi consejo es que no te metas en un préstamo tan grande pero a lo mejor el político lo que ve es que tiene que pagar ABCDF y dice no pues es que tengo que hacerlo tengo que meterme en esto y tengo que meterme tantísimo dinero a lo mejor el economista no lo ve así ¿no? o ve que se puede gestionar de otra manera pues a lo mejor es eso a veces yo creo que la comunicación es muy muy importante me acaba de saltar la noticia que dice que la sexta extinción masiva ya ha comenzado y es como no culpa de la raza humana sí 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 pero pero clarísimo pero clarísimo eso ya se lleva diciendo desde hace bastante desde hace bastante de hecho que la sexta extinción masiva pues yo no sé si lo llevo yendo los últimos 10 años fácil que la sexta extinción masiva ya se está dando porque evidentemente hay una pérdida de biodiversidad es decir de animales y de plantas y de microorganismos y tal que está siendo muy 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 importante pero a cantidades gigantescas y de manera muy rápida muy muy rápida o sea en apenas pocos años un barrido impresionante y los grandes ocasionadores de esa gran extinción masiva somos nosotros nosotros y nuestro medio de vida porque no dejamos de coger y de explotar y sobreexplotar a la tierra explotar y sobreexplotar los bosques talar bosques enteros estamos dejando el océano también sin peces consumimos tanto porque somos tantísimos y tan a lo loco y sin sin tener cuidado que al final estamos provocando esa sexta extinción es como es como lo del cambio climático el cambio climático es algo real es algo que cíclicamente ocurre en el planeta tierra pero 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 nosotros evidentemente con toda la contaminación con todo el calor que generamos con todo lo que consumimos etcétera 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 pues inevitablemente como que lo estamos acelerando pero era algo que iba a ocurrir es simple y llanamente que le estamos pisando el acelerador al coche y va pues en vez de a lo mejor a 100 kilómetros por hora va a 120 y por tanto va a llegar antes a su destino que es cambio climático puro y duro pero pero sí efectivamente es es algo que está ahí es algo que que es que es así no se puede ya discutir a estas alturas lo que pasa que pues eso es que mientras no cambiemos nuestro estilo de vida y nuestro modo de vida es absolutamente imposible y es más yo tengo ahí una teoría al respecto el ser humano por como es por todo el desarrollo tecnológico y demás que tenemos ahora médico también y demás es difícil matar a una especie como la nuestra es decir nosotros somos ahora mismo como decías por aquí Sanji somos un virus asqueroso como el COVID nosotros somos peor que el COVID porque el COVID si os dais cuenta solo nos ha atacado a nosotros que sepamos y se ha cargado a muchos humanos lo cual ojo no justifico pero ha ido a una raza muy numerosa yo si fuera un virus y me tuviera que adaptar a algo me adaptaría a una raza numerosa donde yo puedo sobrevivir y replicarme y multiplicarme de manera rápida los seres humanos están muy pegados entre ellos por tanto yo me puedo transmitir de manera fácil son un montón así que muy difícil es muy difícil es que yo me vaya a morir porque esta gente deje de contagiarse unos a otros ¿no? y tal y efectivamente pues al final yo creo que los los grandes rivales los únicos que pueden frenar que crezcamos y crezcamos y crezcamos y sigamos siendo la plaga que somos y controlarnos un poco ¿no? a nivel plaga humana son realmente un virus como el COVID o virus similares que bueno que la gripe también se lleva a su buena gente todos los años ojo pero bueno un virus como el COVID una pandemia así ¿no? los jolín el virus de la malaria que también está por ahí en África dando de lo lindo o el del Zika que también se ha oído mucho el ébola y bueno anteriores COVID como el MERS o el SARS lo que pasa que lo hicieron de manera más localizada más específica no a nivel tan pandémico ¿no? pero todos estos virus que he mencionado también están por ahí ojo también están por ahí y realmente son la única manera yo creo de como dice aquí muy bien Sanji de la madre Gaia la madre naturaleza y la evolución realmente la madre naturaleza y la evolución de controlar una población tan grande insisto como es el ser humano los virus las bacterias que cada vez se hagan más resistentes y también nos acaben consiguiendo eliminar del camino todas aquellas cositas que nos pueden generar enfermedades virus bacterias hongos cosas así y luego por supuestísimo el otro gran punto es tu propia genética tus propios genes alterándose y generándote enfermedades patologías bien sean autoinmunes bien sean enfermedades como el cáncer que es quizás y me refiero a todos los tipos de cánceres habidos y por haber que también están asociados en parte con la vejez y con otros muchos factores porque del cáncer podríamos hablar mil vidas y tendríamos mil cosas más que hablar seguramente pero yo estoy muy convencida de que esto tiene mucho que ver sin lugar a dudas sí sí hay que controlar a especie humana somos muchos somos muchísimos y al final hay que hay que equilibrar la balanza ¿cómo equilibrarla? pues ahí es donde tenemos que buscar el cómo ah perdón ¿qué es esto? uy alguien me empezó a seguir ay pues muchas gracias muchas gracias a la persona que me ha seguido que más jo y de la extinción no más sí 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 de la extinción humana bueno va a ser una una autoextinción creo yo o sea nos vamos a extinguir nosotros a nosotros mismos porque somos tan tontos que nos quedamos muy listos pero nosotros somos muy tontos yo estoy convencida de que nos vamos a autodestruir nosotros porque somos tontos del cooler y no nos va a dar no nos va a dar la cosa pero no os preocupéis que Gaia volverá a reiniciar el sistema como como el sistema operativo y ya está y chimpún yo soy optimista me parece muy bien me parece muy bien Daniel yo quiero pensar que sí quiero pensar que realmente y esto también lo digo a título real creo que cuanto más conscientes somos de todo el daño que le hacemos al planeta al final intentamos frenarlo un poco intentamos no hacérselo también creo que intentamos en la medida de lo posible aparte de intentar no hacerle tanto daño al planeta al final insisto el planeta también siempre va a buscar el equilibrio independientemente de que sea eliminar algún que otro humano con una pandemia como el covid o tal pues también pero pensar que incluso con una pandemia como el covid o con tal al final el ciclo de la vida por suerte por desgracia es naces vives y te mueres y pues por cosas de la vida la pandemia ha traído efectivamente y por desgracia insisto muchísima muerte pero también ha traído muchos embarazos ha traído a muchas nuevas personas al mundo y eso significa que al final todo tiene su ciclo y todo tiene su razón entre comillas de ser y por algo estará pasando y al final el control que tenga la madre naturaleza sobre determinados sobre determinadas poblaciones incluida la del ser humano incluida la nuestra pues también está ahí también es así pero yo espero y confío en que poco a poco vamos a ser una sociedad mejor y que podremos intentar hacerlo mejor que siempre se puede hacer mejor siempre y por supuestísimo que insisto aunque 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 se extinguieran muchos muchos seres humanos creo que como ocurre con otras muchísimas especies tan numerosas como bueno de hecho muy 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 numerosas que hay en el planeta literalmente eliminar a todos es muy difícil así que ser humano como tal creo que es difícil que se extinga pero si puede ser que veamos mermada en algún momento de la vida y de la historia de la tierra evidentemente en algún momento igual que no fuimos muchos cuando empezamos pues pues luego ya empezamos a tener un crecimiento súper hacia arriba y llegará un momento evolutivamente en el que me imagino que iremos hacia abajo y volveremos a ser un poco menos población tampoco me parece tan raro es es algo que puede ser cíclico en algún momento a lo largo de todos los años que le queden de vida a la tierra pues todo puede ocurrir comenta por aquí Dani han traído un posible tratamiento para la esclerosis múltiple derivado de la vacuna de Pfizer sí sí lo he leído lo he leído está muy 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 bien de hecho no sé si lo sabéis yo me enteré no hace mucho las vacunas del COVID las de Pfizer Moderna y todo esto han sido creadas a partir de tecnología que se estaba realmente investigando mucho 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 pero rolló desde hacía muchísimos años para poder tratar el cáncer y distintos tipos de cáncer y distintos tipos de lo que os decía antes de terapias muy específicas y tal intentando manipular un poco pequeñas cantidades de ARN muy chiquititas que pudieran mandar mensajes a las células y pudieran probablemente ayudar en tratamientos con algunas enfermedades muy malas como pueden ser por ejemplo el Alzheimer la esclerosis múltiple creo que también lo estaban trabajando ya os digo en diversos tipos de cáncer y al final que ocurrió que todas esas investigaciones que son muy pioneras que eran muy pioneras son las que han ayudado a que podamos tener una vacuna en un año o sea ojo cuidado entonces que ha pasado que gracias también a las propias circunstancias y a toda la financiación que ha habido las vacunas del COVID están permitiendo ahora que todos esos estudios de los que en su momento salió la vacuna ahora puedan seguir avanzando y tienen todavía más información y han podido pues efectivamente ver que hay posibles tratamientos a muchas enfermedades y probablemente una mejora en la calidad de vida de muchísimas personas o sea ojo que no es poco a nivel biomédico es algo súper pionero igual que tener una vacuna en un año es estratosféricamente increíble o sea no yo creo que siempre lo digo que la última gran pandemia fue la de la gripe y tardaron 10 años en desarrollar la primera vacuna nosotros hemos tardado 9 años menos y eso es algo rompedor e histórico o sea de verdad para fliparlo sí a ver evidentemente cuanto antes cuidemos del planeta y antes hagamos las cosas lógicamente antes antes le pondremos remedio pero bueno ya sabéis que eso pues como bien nos demuestra la película de no mires arriba en la que empezamos con eso con un meteorito que viene a la tierra nadie nos hace caso luego de pronto oh sí es súper importante hay que darle publicidad y demás y al final todos sabemos el final de la peli que es el meteorito se estrella los ricos los políticos y algunas personas así tal son los que consiguen salvarse por puro poder pero real realmente la mayoría de la gente se queda se queda mueren eso sí mueren con sus seres queridos y bien no como Merida Strip comida por un bicho extraño en un planeta súper extraño a ni se sabe los años luz de aquí y tal entonces yo espero y confío en que sí espero y confío en que creo que creo que nuestra generación me incluyo con vosotros porque que yo sepa los que estáis por aquí hablando sois más o menos de mi generación aproximadamente cerquita yo creo que si nuestras generaciones así que son más o menos cercanas somos cada vez más conscientes del daño que le hacemos al planeta estoy casi segura de que las generaciones que vienen detrás también entonces poco a poco lo podemos ir cambiando que igual es tarde pues sí igual es tarde igual es tarde pero yo tampoco puedo cambiar nada de lo que hayan hecho los anteriores no así que no lo sé no lo sé pero no podemos cambiar nuestro pasado no podemos cambiar lo que ha pasado hace ya dos años no podemos cambiar lo que ha sido podemos intentar cambiar lo que puede ser si a ti te están diciendo que si seguimos si seguimos todos así en 10 años Madrid tiene playa porque se van a derretir los polos y toda la porra y vamos a tener playa en Madrid este paso pues a lo mejor te tienes que plantear algo o por cierto hablando de Madrid y la playa me acabo de acordar que el otro día estaba viendo para que veáis lo que yo me refiero de los cambios y cómo está hecha la gestión una de las problemas que estamos teniendo ahora aquí en España para traernoslo a nuestro terreno es bueno nuestro terreno a nuestro país que yo creo que todos los de aquí ahora mismo somos españoles los que estamos en el chat es en España ahora hay un problema de sequía hay problemas con la sequía esto está provocado realmente porque el ser humano gestiona el agua como si el agua fuera suya el agua es mía yo cojo el agua me la llevo de Madrid y cojo y riego los campos que hay en Murcia o cojo y riego los campos que hay en no sé dónde porque total como el tajo tiene agua pues yo muevo el agua del tajo que no pasa nada igual si pasa cariño igual si pasa mover el agua para donde tú quieras pues igual no es la mejor idea porque el agua ya ha hecho sus cauces ha hecho sus ríos y tú te crees que los ha hecho después de tanto tiempo y movimiento geológico y evolución por hobby no lo hacen porque el agua tiene su recorrido y el agua y el ciclo del agua que yo lo tengo explicado en el canal por si alguno no se acuerda pero el ciclo del agua evidentemente tiene su curso y tiene sus fases por alguna razón y todas ellas pasan porque el agua tiene que fluir tiene que irse evaporando para que ese agua suba y luego vuelva a caer en forma de lluvia o de nieve que es muy simple o sea para entendernos que narices que narices se cree la gente que moviendo el agua como si fuera infinita como dice aquí muy bien hidden como si fuera el agua infinita del minecraft sabes pues así se cree la gente debe ser que funciona el agua en la vida real y no cariños no el agua es finita el agua se agota y las fuentes de agua dulce y de agua salada no están siempre igual en fin que hay efectos prácticos a lo que me refiero con este ejemplo es a que la gestión evidentemente de los políticos es importante sí pero también es muy importante que la sociedad empujemos para esos cambios que queremos ver realmente en nuestros políticos y por supuesto en nuestro mundo y en nuestra realidad y luego también otra de las de las cosas importantes yo creo es sin lugar a dudas lo que os decía antes la la autocrítica nuestra como sociedad o en mi caso incluso como científica o incluso que le podemos hacer a los políticos ahí está ahí existe bueno a ver que hemos empezado a decir toda la edad venga va yo ya tengo 28 yo tengo 28 dirección 29 por eso sois más jóvenes yo tengo ah bueno eso es ese joven hombre por dios yo voy camino de los 30 no os preocupéis yo ya voy encaminado hacia pasar de década así que vamos bien estamos todos muy jóvenes no os preocupéis y lo más importante yo creo que es eso o sea ya digo a mí la peli me gustó dentro de su crudeza me parece muy buena me parece que que tiene eso aquel tiene eso aquel tiene eso aquel que por cierto por favor es que lo tengo aquí apuntado porque es que me hizo tantas gracias y ha habido tantos memes con ese momento de la película que es que lo tengo que comentar porque es que si no no me quedo yo a gusto para que nos entendamos hay un momento en el que está Leonardo DiCaprio que ya os digo a interpretar al científico y tal y entonces pues se sale en la tele se empieza a hacer como muy famoso todo el mundo lo empieza a seguir y la gente pues empieza a escribirle por las redes sociales va es mentira es meteorito que dicen no sé qué no sé cuándo bueno escriben de todo y hay negacionistas del meteorito como no como ya sabemos todos como negacionistas del COVID y tal por eso digo que ha habido muchas similitudes no sé si aposta que yo me parece que sí que es una forma de hacerlo un poco aposta utilizando un meteorito en vez de un virus pero yo creo que habrán habrán aprovechado un poco el momento actual y la inspiración por ahí y la cosa bueno perdón que Leonardo DiCaprio está allí leyendo con los copianocos con los que lo niegan que no sé qué que el meteorito no existe que su santa madre y demás y de pronto llega él y dice es que me encanta a mí me parece fantástico que le escriba uno ¿no? porque hay alguien como que critica ¿no? y dice dice no porque ahí está el método científico y no sé qué ¿no? y entonces él le contesta el método científico que es el método que se sigue para demostrar cada cosa antes de decirla como la he dicho yo gracias a ese método científico tú puedes escribir a través de un ordenador estas teorías conspiranoicas estúpidas que tiene y tales dice algo así no lo he repetido tal cual porque no me acuerdo 100% de la frase pero me encanta me encanta que le chille y lo que le chilla porque es tan genial es tan real eso yo creo que le ha pasado a tantísima gente a lo largo de 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 esta pandemia sobre todo del COVID que es que me parece brutalmente bueno ese momento ese momento es triste es muy triste pero es por desgracia muy cierto ahora mismo hay todólogos todólogos ¿sabéis lo que son los todólogos? la gente que sabe de todo sí es verdad sí es cuando se empieza a alejar de su esposa que luego por suerte se reencuentran menos mal menos mal menos mal además además que sí y de hecho es una de las cosas también muy curiosas que ocurre en la película que eso no lo he dicho antes de cuando he hablado de que la gente que se cree solo aquello que ve está muy 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 bien que haya un momento en que el meteorito se vea y entonces todo el mundo ya les empieza a creer y ahí es donde empieza de hecho la lucha y por lo que se llama la película no mires arriba porque porque efectivamente es eso no mires arriba porque si miras arriba ves el meteorito y a mí no me interesa y el otro es al revés porque es todo lo contrario mira arriba y mira que yo no te estoy mintiendo está ahí ya lo ves no te puedo decir que viene un meteorito y que no ya está ya lo está haciendo entonces ahí ahí está la cosa pero yo estoy convencida de que una de las cosas que refleja la película es eso es a los todólogos a las personas que saben de todo saben de todo de volcanes con el volcán de la palma saben de volcanes saben de virus saben de epidemiología saben de mascarillas saben de cómo se fabrica un respirador bueno saben de todo o sea lo que no sepan ellos no lo sabe nadie yo os digo la verdad yo solo tengo una carrera un máster muchos cursos de algunas cosas y tengo algunos conocimientos ahora yo no sé todo de todo porque es que es imposible ni yo ni nadie por dios en los programas de televisión de tertulia hay montones de todólogos totalmente totalmente son todólogos te hablan lo mismo de cocina que te hablan de ciencia que te hablan de cómo se encuaderna un libro pues lo mismo pato valen oye pato valen son multiusos son una maravilla ya son las 12 uy son las 12 por dios es verdad it's true it's true llevas razón hidden muchas gracias por decírmelo feliz día de la mujer y a niña en la ciencia a todas las mujeres y a todas las niñas que quieran ser científicas fantástico para adelante y a todos los hombres que también están ahí y que han apoyado y apoyan que las mujeres estén ahí van a mano con ellos para que la ciencia vaya para adelante que es lo más importante creo me ha salido un pareado sin quererlo en el programa de listo hay un todólogo ayer sabía de criptomonedas bueno muy bien pues mañana seguro que sabe de covid y pasado sabrá de otra cosa felicidad de la mujer y a niña en la ciencia igualmente chanchi igualmente sí 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 ya digo los todólogos saben de todo si hay que pagar redundancia es una cosa vamos yo me alucina la cantidad de cosas que hay así en redes sociales creo que eso es una de las cosas que refleja también muy bien la peli no el las redes sociales bajo mi punto de vista y sabéis que yo las 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 la o sea la cantidad de de bueno es una es una opinión tampoco digo pero las redes sociales bajo mi punto de vista tienen un lado muy bueno y un lado muy malo como todo en la vida según lo mires parte buena hombre yo por ejemplo he descubierto en las redes sociales en la forma de de comunicar y divulgar ciencia así que fantástico pero pero claro amigo pues también hay también hay una parte pues eso de todólogos de bullying de de cosas que no son tan bonitas no son tan guays entonces hay que tener mucho cuidado con con eso aquí también entran las mujeres científicas que nos han dejado pues sí también también entran las mujeres científicas que nos han dejado o bien porque hayan roto con vosotros por amor o bien que nos hayan dejado por desgracia porque ya no estén con nosotros como por ejemplo margarita salas o maricugui hace mucho muchísimo más tiempo y un montón de científicas que por desgracia ya no están entre nosotros pero que que hicieron mucho por la ciencia así que sí hoy es día de la mujer y la niña en la ciencia para todas sin excepción no vamos a no vamos a poner nosotros la excepción hombre que está feo está mal eso lo que abonico lo que abonico y bueno pues eso esa era un poco mi reflexión de la película no sé si si larga a Mary Hanin y a todas ellas sí Mary Hanin tengo que hacer por cierto publicación de Mary Hanin para contaros quién es no lo voy a contar aquí lo cuento en una publicación porque esta mujer se merece una súper hiper mega publicación que tengo que lo tengo tengo apuntado el nombre para precisamente hacer la búsqueda bibliográfica y tal y ponerlo ponerlo bien así que ahí estamos pero sí sí ya verás tú cuando lo publique la cocina de Chanchi le da algo pero pero bueno eso ese era básicamente mi análisis y un poco mi idea de la peli yo no obstante la recomiendo en cualquier caso porque creo que igual que los libros creo que es conocimiento creo que hay que también ver algo que te haga te haga reír y y sobre todo algo que también te haga incluso pensar ¿no? te haga un poco pues eso hacer esta pequeña reflexión que hemos hecho nosotros pues también está bien que no ya está el spoiler ya está el spoiler a ver Chanchi que he dicho que no se dice quién es para que así la gente luego lo lea ahí vean poniendo que fue la primera mujer paleontóloga ya está no pongas más cosas que te riño no más cosas ya está sabéis que es la primera mujer paleontóloga ya no más información Jolines de Adabairon sin la cual no estaríamos ahora hablando por aquí oh Adabairon sí 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 ya estamos hombre me dice aquí el Chanchi pero qué spoiler si ya lo conté en mi canal leyendo el libro de Paco a ver es que si Paco no menciona si Paco no menciona a una de las primeras paleontólogas ya me preocuparía ya me preocuparía de hecho yo creo que en redes sociales os he hablado de de quiénes fueron las las sí 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 hay los por ahí hay publicaciones de toda la familia Licky que fue fue pionera como familia que empezó a estudiar la evolución del ser humano y los huesos y tal y Luis Licky que era el un poco el patriarca el primero que empezó un poco fue un poco el que el que se molestó y formó también y y empujó también dicho sea de otra forma a las a las grandes primatólogas que hoy conocemos como Jane Woodhall entre otras y gracias a a muchísimo por eso digo que al final las mujeres y las niñas en la ciencia son muy importantes pero al final muchas de las que han triunfado han sido también porque ha habido hombres que las han apoyado y que han estado ahí mano a mano confiando en ellas ¿no? incluso quizá otro de los ejemplos más 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 claros haya sido el del el del matrimonio Cugui ¿no? ella en una época en la cual las mujeres no estaban muy bien visto que estudiaran carreras y tal pues mira al final consiguió estudiar la carrera consiguió hacer su laboratorio con su marido y vease que es la única mujer y de las creo que de los pocos científicos que tiene dos grandes premios nobeles que no todo el mundo puede decir eso así que chapó por Marie Cugui y y en todos estos casos pues eso fueron mujeres apoyadas por hombres que quisieron confiar en me da absolutamente igual tu sexo o tu género me da igual lo importante es lo que tienes aquí tu cerebro funciona tu cerebro hace cosas guays eres capaz de ser científica para adelante para adelante eso único que importa y quizás ahora a día de hoy lo veamos mucho más fácil porque ya hemos evolucionado más en ese sentido pero bien está bien está recordarlo que que da igual de verdad que seamos niños o niñas o que seamos chicos o chicas tú puedes ser lo que tú quieras ser siempre o sea tú te dirás no es que enfermera solo puedes ser una mujer no puede haber enfermeros hombres pues no pues si tú quieres ser enfermero pues enfermero y si quieres ser científica pues es científica y si quieres ser yo que sé bombera pues bombera y si quieres ser policía y eres chica pues también y si quieres ser luchador de sumo pues también o sea todo lo que queráis ser para adelante Jane Woodhull en principio no tenía estudios científicos pero luego si no recuerdo mal acabó estudiando acabó estudiando y formándose pero al principio no al principio como que tenía pequeños estudios pero no tenía todavía título como tal y el señor Leaky pues estaba un poco locuchuelo y la mandó estudiar el comportamiento de los de los de los gorilas y tal y de los chimpancés y todas estas cosas y fue por lo que luego Jane Woodhull al final pues ha sido tan conocida pero mira te lo voy a buscar porque ahora mismo no me acuerdo exactamente sé que os he hecho varias publicaciones de Jane Woodhull pero no me acuerdo de todo de memoria pero 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 si no me equivoco si si no me equivoco hizo sus estudios voy a buscar un segundo para decirlo bien ta 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 si estuve estudiando efectivamente fue en Tanzania con los chimpancés me equivocaba no era con los gorillas perdón era con los chimpancés y sus estudios un segundo por favor a ver a ver un segundo eh que estoy buscando que parece que estoy haciendo una cosa que no pero sí es que es conocida por ser una de las primatólogas más y una gran activista eh también pero de nuevo que estoy tardando un poco ta 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 pues que estoy encontrando todos esos premios del mundo pero sí si no recuerdo mal conoció precisamente a Luis Licky y no lo encuentro ahora pero sé que le le conoció y tal eh eh hace vamos cuando ella estaba estudiando si no recuerdo mal eh sus estudios de de lo diré de de su doctorado o sea de que ella estaba haciendo haciendo estudios de ya tipo universitario y pues eso este señor que estaba un poco loco pues le mandó a estudiar a los primates y eso fue una de sus después para ella así que fijaos hombre hola feliz año nuevo feliz año nuevo colunar feliz año nuevo chino y feliz año versario oh muchísimas gracias feliz año a ti también eh no sé si voy a decirlo bien mmm el nombre a ver es un quits no es que no sé capaz de decirlo perdonad a ver a ver ya está ya eso es vale estaba revisando basta que uno no mire el móvil hijos míos si tiene 155 mil mensajes perdonad pues eso que efectos prácticos eh hola y feliz año y feliz todo eh y bienvenido o bienvenida a un directo de amo un euro aunque ya estábamos casi casi cerrando o a puntito casi de cerrar porque ya hemos estado hablando un poquito de todo eh no te preocupes chanchi si ya nos vamos a despedir voy a buscar a ver si le puedo hacer a alguien la raid y intento hacer una raid a ver si hay porque es que antes de empezar el directo si os digo la verdad había un canal de de una chica que sigo yo que me gusta mucho porque hace cositas así de de ciencia y he pensado pues si cuando acabe sigue pues la hago raid pero va a ser que no bueno os puedo dejar con Vania con el con Lucía el Raulito también está pues no sé con con quién os dejo voy a intentar buscar si no agentes de ciencia voy a buscar un segundo agente de ciencia alguien a pinto 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 que poca profesionalidad hombre pinto pinto dice colorito nombre eso no es profesional voy a mirar a ver mientras tanto a ver segundo vamos a buscar a ver quién quién está por aquí en directo a tratar temas de ciencia y tecnología pues mirar aquí hay uno que es un canal de paleontología ahí pues yo creo que os voy a dejar con este que me parece muy chuli lo que está ciencia así que creo que que ya está os voy a mandar con ese a ver un segundo que me encargo de escribir nombre me ha saltado un anuncio que majo un anuncio que poco me gustan los anuncios os diré que es una tortura sí he dicho uno de paleontología a ver un segundo que me han dicho por aquí hay perdonad que no se había leído que me he ido a cambiar de pantalla y ciencia dos ciencia a quien tenga menos sí eso siempre a quien tenga menos me parece correcto danos a probar el vino si yo sé hacer lo que tenga con los que tengan menos sí yo también Tony Star se opone hay una mujer hablando de bases de datos que se llama tía vicky 4 me mola yo soy inevitable vamos con el genial Rosguere lo prueba ese canal no sé era un mal F lo entiendo eso sí hasta yo lo pruebo es un ruido si se puede evitar mejor sí 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 es de paleontología ese es que me lee la mente aquí Hayden es que me lee la mente me lee la mente sí lo que pasa que estoy intentando aquí entre otras cosas para que veáis algo bonito antes de iros a dormir uy a ver un segundo que es que está un poco rebelde el ordenador ya sabéis que él va a su ritmo y sus cosas aquí si es que cada día descubro un canal nuevo Dios mío es alucinante bueno pues aprovecho mientras tanto y os digo que en cualquier caso primero que nada muchísimas gracias por por haberos pasado por aquí mientras me aclaro y hago la raid que muchísimas gracias por por haberos pasado por aquí para aguantarme dos horas y algo que perdón por la interrupción del directo que ha sido un poco random pero bueno confío en que no no haya sido una interrupción muy larga dentro de por lo que ha parecido y y que nada que eso que muchísimas gracias por haber estado por aquí y haberme aguantado rebelión de las máquinas uy que optimice no ya estás hora ya optimizar me voy a optimizar yo en la cama no 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 os preocupéis para la próxima lo lo hago me alegro mucho de que os haya gustado el directo eso es muy importante aquí aquí es que me tarda el ordenador claro pobre si es que le tengo le tengo sobre explotado vale pues nada eso lo he dicho que muchísimas gracias y que que sois todos geniales que de verdad muchísimas gracias por estar por el directo por venir por todo de verdad mil 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 gracias os dejo la ride de este canal que acabamos de descubrir que es paleontoso y que lo disfrutéis mucho que muchísimas muchísimas gracias y que un besito muy grande espero que nos veamos en el próximo mes y no os preocupéis que me seguís teniendo por redes sociales y por todas las partes del mundo y cualquier cosa pues ya sabéis no escribimos que descanséis que tengáis buenas noches o buenas tardes o buenos días porque no sé dónde estáis ni de dónde sois todos así que por si acaso y y nada eso que muchísimas muchísimas gracias un besito muy grande y otro día nos nos vemos y nos hablamos más por supuestísimo que sí os dejo la ride en breve hasta que todo procese así que ya lo veréis también por por youtube si queréis así que chao 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 Gracias. 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 Gracias.